Buenas, muy buenas, soy Widos y esto es La Guarida del Cómic Buenas, muy buenas, bienvenidos a La Guarida del Cómic Como podéis estar viendo en el título, pues hoy tenemos Mundo Grappa Hacía tiempo que no traía Mundo Grappa, pero hoy es un poco especial Porque me han venido a acompañar para hacer su Mundo Grappa también Entonces vamos a darle un paso Tenemos nada más y nada menos que aquí en La Guarida del Cómic A el gran señor Mikle, muy buenas Buenas tardes, días, noches, he sido engañado totalmente Pensaba que íbamos a hablar, cuando me he dicho de tomos únicos y pequeño formato Pensaba que íbamos a hablar de europeo Totalmente Y resulta que grapa Ha sido la encerrona Correcto Pero bueno, pues eso, el mundo grapa Yo traigo Una, dos, tres Cuatro grapitas que las tenía Las tenía por aquí Todas son de DC Porque yo realmente hago DC ¿Tú te haces grapas? ¿Qué grapas te haces normalmente? A ver, yo DC normalmente DC, ¿no? Sí Más económicas, te llamas el personaje A ver, por lo económicas Yo por ejemplo, me hacía... me estaba haciendo veneno en la época Pero ya me cansé de pagar cinco euros para relleno Yo la de veneno la pillé en premier Pero dos premiers, luego ya me bajé O sea que tampoco... que era Cage, ¿no? Sí Era Macarca Estaba ahí Para pasar el rato Para que en la grapa te ponían una de Cage Y luego una de las seis derivadas de otros simpientes Una de Cage, una de los simpientes Claro, entre que te cortaba Te cortaba la historia Te cortaba esto Y encima era cinco euros en su época Dije... Hasta aquí hemos llegado Fuera, ¿no? A lo mejor el premier Si lo hacen bien Pues... Que no meten las derivadas O lo meten en un premier aparte A lo mejor continúa Ostras Bueno Bien, bien, bien ¿Algún personaje... ¿Repites personajes? ¿Es de más variedad? Yo... Todo Batman menos una Qué novedad, ¿no? Yo tengo varios Yo tengo... ¿De tres o cuatro que tengo? ¿Son varios? Sí Sí, sí Bueno, yo tengo uno que es grupal Que engloba más, pero... Creo que será la misma que la mía Sí, sí, sí Sí, seguramente A ver por dónde vas Y a ver si podemos hablar O me muerda la lengua O no También te digo yo Que yo voy súper retrasado ¿Ves? Si esperas En alguna grapa de DC Voy súper retrasado Voy... Madre mía Casi dos años de retrasado Ostras No, yo... Son de novedad Son de novedad O sea que... Por cierto, que no os he dicho nada Un saludo a la gente del chat Si hay gente del chat ¿Qué tal? Como podéis ver Son... Las rigurosas... No sé qué En punto Correcto Juan Pichero Esto no lo veas Que esto Lo estamos leyendo De izquierda a derecha Esto para ti no es Sí, sí Pues mira Voy a sacar esta grapa Que está a puntito de acabar Queda un número Nada más Y es... Es aquí Batman Más allá De Caballero Blanco Murphy Versa Yo esa me espero al tomo Porque... No pillé la grapa Estaban agotadas La primera serie Que hicieron Y entonces dije ya Pues ya toda ya Con tomo Pues... Pues... A ver cómo hacen el tomo Porque lo que es en la grapa En sí En estas Han decidido que La parte de atrás O las últimas páginas Te ponen... A veces es de la misma grapa Otras veces es un pequeño avance En este caso Es de esta misma grapa Entonces Vamos a ver Cómo Mira un momento para allí Y no te spoileo mucho Enseño solo las Esta de aquí Ostras que dibujo más guapo Sí Espera, espera Ahora Aquí Bueno Sin contexto tampoco No te voy a spoilear ¿Seguro? Sí Yo creo que no ¿Pero eso qué es? ¿Blanco y negro de la siguiente? ¿O de esas? Blanco y negro Sin globos O sea Te ponen Te ponen lo que es Algunas Algunas páginas No todas Eso es carne de extra Pero sí Sí, sí, sí La verdad que sí Carne de extra Al final Situ8 O 10 O 15 Luego Bueno, claro Las portadas Estas alternativas No te las voy a poner Porque ahí sí que Ahí sí que Te pudo pegar un buen Pero tan pequeña Tan pequeña ¿De cuántas páginas Es eso? ¿32 o? Pues esto Es de 32 páginas ¿Y tantas hay de extras? Pues Una página Una, dos Tres Son Tres páginas De blanco y negro Sin globos Y dos páginas De portadas Una página y media De portada Porque por otro lado Hay como una Una entrevista Que le van haciendo A Murphy Que también están Interesantes Mira, esto sí que Te lo puedo enseñar Aquí Aquí te la Te van poniendo ¿No? Y le van preguntando En este caso Le preguntan ¿Por qué odia Sadiq Grayson? Le preguntan A Sin Murphy Y bueno Aquí se explica Por el culazo Que tiene Todos los hombres Lo odiamos Claro Es que A ver A ver ¿Qué pasa? Entonces Lo que os puedo decir Claro Como Mikle Tampoco no No le quiero yo Spoilear Inicialmente Mi idea era Explicar Y quien Viera El vídeo Asumiera El riesgo Pero como Engaña un poquito A Mikle En este caso Que ha hecho El favor De venir Y digo Mira Vamos a hacer Una charleta Así Diferente Bueno Lo que sí que os puedo decir En este caso De aquí Que Que sigue Sigue la línea Muy bien No ha decaído En ningún momento Por ahora De las Siete Grapas Que llevan Falta una Para la octava Muy bien Los Los coches Sigue Sigue Siendo su fuerte Lessie Murphy Pero Las caras todas iguales Sí que repito Bueno Es su estilo ¿No? Su estilo Pero tiene Tiene Grapas De Por ahora De las que me he ido leyendo En algunas Que Me han conseguido A mí sacar Pequeña carcajada No risa Destornillante Pero Estás leyendo Y Y Dices Que puta Cabrón ¿No? Y Y bueno Está Está bien Esto lo tendré que poner En mayores de 18 Bueno Pondré pitido Porque como Podéis ver Es Es Diferido Pues bueno Pondré un pitido Y ya está Falso Falso Directo Falso Directo Falso Directo Aquí los directos Nunca son falsos 100% Real No fake Pues bueno Pues esta es la De Batman Más allá del caballero Las otras Si que te las has leyido O La de Red Robin Esa no sé Porque Yo si que Si que me hice la grapa De Van De Mr. Frío La de Mr. Frío Uff Si No eh A ver A mi me ha gustado Porque te da contexto Te da contexto el personaje Pero A mi El dibujo me hacía agua La historia Claro Te puedo dar contexto Pero no era lo que yo Quería A ver Que claro Venía del subidón Del tomo Y todo esto Normal Claro Entonces como Esa sí que me la hice Pero luego En el siguiente tomo La metieron dentro Entonces No sabía que hacer Si hacérmela La mini esta Y En las grapas O espérame el tomo A ver si la ponen Pero ya veremos Pero si nosotros Ya Sí que lo leí Yo Yo a ver Yo en este caso Esto lo tengo claro Porque Empecé desde el principio A hacerla Hacerla en grapa Que por cierto Me acuerdo yo Que cuando empecé a hacer La primera De caballero blanco En grapa Claro Ahí era Novedad Nadie daba un duro Y me acuerdo yo En más de un grupo Que yo Estaba Vaya Vaya cosa Te has pillado Y ahora es Canela O sea que A que veáis Que a veces Acierto Como un reloj tropeado Dos veces al día Pero acierto Depende Si es que te da luna Si no No bueno Y la de Mr. Frío no Y bueno La de capucha La que pone Capucha roja También Que la han sacado Del Murphy Verso Que son dos grapas Para mi gusto Tampoco es Por lo menos Para mi target No es Es para gente Más jovencita Más No sé Por eso No había visto Que no era tan buena Entonces No sé si hacerme la grapa Porque si luego La van a sacar en tomo Porque calculo Que me la sacaran En ese tomo O te lo ponen Entre medio Puede ser que te lo ponen Entre medio Del tomo ¿No? No lo sé No lo sé Claro Eso ya no lo sé Es arriesgarse Yo la cogí Yo tengo toda la serie Y me la voy a hacer Porque después de esto Después de Batman Más allá del Caballero Blanco Creo que va a venir otra más De Murphy Verso Que también me voy a hacer en grapa O sea Voy a tenerlo todo en grapa ¿Por qué? Porque no solo de tomos Vivimos los lectores ¡Viva la grapa! Hasta que la ponga A pesar de pan y entonces Dejará de tener plata Correcto Pero por ahora Por ahora Vamos a intentar mantener La grapa Un poquito Pues esta es ¿Tú tienes ¿Qué tienes por aquí? Para enseñarme De grupal Tengo esta Que a lo mejor es la que tú estás leyendo ¡Ah! ¡Ah! ¡Amigo! ¡Esta la vez! ¿Está leída? ¿Está leída? Sí, está leída Está leída Espera Vamos a poner aquí Zona Spoiler Spoiler alert Spoiler alert Bueno Ya lo pondré en edición Tito Guidos Editor Pon Aquí Por encima Zona Spoiler ¿Qué tal? ¿Qué te ha parecido? A mí esta Me ha parecido Muy para esta La verdad Esta grapa Sí Bueno, a ver A mí me ha encantado Hombre, a ti te habrán contado esto Efectivamente Efectivamente A ver, esto Hombre Esto ya es Esto me está recordando un poco a Injustice Porque esta grapa es el DC cósmico O sea, como Injustice Que cada uno tenía Un tema Esto ya Esta grapa es Esta es brutal Esta imagen Súper Súper potente Menos mal que he puesto Zona Libre Esta es súper potente Sobre todo porque Vienes Lo que pasa que Es el caso error Lo pones aquí Si esto lo pones A la vuelta En la siguiente Con la página esta de aquí Hubiera sido brutal En la página de la nena Sí Y luego pones eso Claro Haces el paso de página Y ¡PAM! Y dices ¡Dios! Es como Lobo Fíjate que todos los guayos de Lobo Están estocados Esto supongo que sería En Estados Unidos No sé Habría que verlo Porque nos podemos ganar Pero la verdad es que La pega es esa Mola mucho Mola mucho Cuando Lobo Hace de Lobo Le arañan Y se queda así Y dice ¿Ah sí? Pues ¡TOMA! ¿No? Y pilla Dice No cambia No te transforma Soy el Lobo Y dice Soy Lobo Por favor O sea Bien Sí, sí Lo que has dicho Cósmica Parte cósmica Un poquito Y Y esta Que yo ahora Ya me estoy descuadrando Con las otras Porque he hecho Ah bueno Vale Sí, sí, sí Y la preparación La final de la preparación El final de esta grapa Es Hombre Aquí ya te dice La que se va a armar ¿No? Sí, sí, sí Se va a armar Y Ojo cuidado La que se va a armar Con La última página Esa última página Sí que no la vamos a enseñar O sea Hemos puesto Zona spoiler Hablamos un poquito Pero la última Última página Yo creo que no la tendríamos Pero a mí De excesos Lo que me estaba gustando Porque yo Antes de esto Me he vuelto a releer todas ¿No? Las tres que salieron en grapa Más la que salió en la revista ¿No? Que la tengo yo Sí Sí, sí Y Me mola mucho El papel que está haciendo Eh Joder Green Arrow Con Sí O sea Ese papel de la parejita Me está molando Con Canario Sí, sí Con Canario Me está molando mucho Sí Igual que esa relación Wonder Girl con Damien ¿Sabes? Sí Sí, no A ver Tiene Tiene su Sumiguilla Las cosas Porque Yo la verdad A mí que me digan Es que esto es como Marvel Zombies No es un Marvel Zombies Yo es que Marvel Zombies No lo he leído No es un Marvel Zombies No, no sé Yo no lo veo Un Marvel Zombies Sí que a mí No sé si te dio A ti La Te dio la sensación En ¿Cuándo era? En Planeta Planeta Muerto La tercera Sí Que era como un poco Estirar Ahí sí que O sea Digamos La primera muy bien La primera mini La primera mini No me acuerdo cuántos números eran Ahora Os lo pondré por aquí El nombre Os pondré por aquí abajo Te la saco Mira Yo es que lo tengo un poquito más escondido Entonces Pero bueno Pues eso La primera muy bien La segunda Que es más cortita Son dos números O tres Creo que es Que la portada salía Wonder Woman Esa portada es brutal Es espectacular Y hace eso Que son estas Que son seis Correcto Aquí hay grabas simples Dobles Triples Cada una de una forma Sí Esto es cuando se arma al grigallo Sí La verdad que sí La de los malotes Correcto Que son las portadas superguapas La de las portadas guapas A mí me encanta La de Wonder Woman La tienes Esta 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 es brutal O sea Espera Vamos a ponerte en grande Y que la enseñes bien Porque es que O sea Esta Es Brutal Esta grapa Es brutal ¿Vale? Sí, sí, sí Luego Tenemos La esperanza del fin del mundo Que es la que aparece En En las En las En la En lo de En la revista La revista Que sucede Durante la primera Sí Son Correcto Son como pequeñas Rellenar Rellenar los huecos Durante la primera Retales Son pequeños retales Correcto La verdad que sí Salió Donde salió Y luego ya Planeta muerto Sí Con la supermortada Con todos Que es donde ya Pues en teoría Debería haber acabado Pero No, pero Pero se ha de reconocer Que en este caso La guerra De los dioses No muertos Podría parecer Sí que es Un poco Dicen Es más de lo mismo Sí, pero no No lo sé Tienen Tienen Un no sé qué Que a mí me está funcionando Me está funcionando Mucho Tío Mejor Me está funcionando mejor Que la Que la de Planeta muerto De decesos Planeta muerto No Hombre Porque aquí sale el malote Super malote Guapo De Claro Sí Que tiene que salir en todas Sí 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 Y Y bueno Pues Pues aquí Aquí tenemos La de decesos El número La número 3 3 de 8 Entonces Vamos para ello Esta es la más Es la más baratilla Creo que De las que estoy haciendo Dos cincuenta Sí O por ahí Correcto Cuatro paginitas Y Y bien No te No hacen como el Murfiverso Que en el Murfiverso Sí que te ponen Que si Algún hexa Que tal Así que Aquí te ponen La mínima expresión Te ponen Dos portadas Alternativas Que tampoco No Tampoco Bueno La de Dan Dan Mora Dan Mora Siempre es bien Me mola mucho El estilo de dibujo De Dan Mora Mira Ves Esto lo puedo hacer Yo con una grapa Yo con un tomo esto Me vuelvo loco Pero yo con esto así Girároslo así Así me gusta Claro Es una grapa Es para esto Para poder Disfrutar Mira, mira Mira como abro Mira como abro ¿Eh? No ruge No hace ruido No se desencola No se desencola Claro Esto Esto es lo bueno Viva la grapa A ver Esta es la grapa Esta es la grapa Pequeña americana De 32 páginas Claro Que más o menos Son Sí Aquí en España Te tienen que rellenar Porque por la propaganda Que me tiene Estados Unidos Bueno, hemos dicho A ver Si pillamos a alguien Alguien un poco Despistado En ese momento La de Batman Más allá de Caballero Blanco Era así Murphy Dave Dave Stewart Y Decesos Tenemos A Tom Taylor Que siempre es bien Trevor Hersink ¿No? Y Andy Leaning Y Ryan Veredo Un saludo Tropo 100 mil Tropo 100 mil Pero vamos Que aquí Donde podemos Decir Esto mola Tom Taylor Es 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 marca y señal De Efectivamente Entretenido De pasártelo bien Y disfrutar Y que te las bebes Y Y claro Esa era la tuya Que también era la mía a la vez Entonces Saco otra yo Venga Saca Saca Es una Es una mini Y no es una mini Porque Yo entiendo Son 10 números Pero claro Es contenida Una maxi Una maxi Claro Yo las marcaba con 12 Pero bueno Si Mini maxi Semi mini Semi maxi No sé 10 números Vamos por el octavo número Y es Batman El caballero Tengo la gente Ay Por cuál vas tú O Yo me he leído La 2 o la 3 aún La 2 o la 3 Recuérdame Por fa Cuál A ver Lo después de París Estamos Aquí puedes hacer Aquí puedes Si quieres No Después de París Es que no me acuerdo mucho más Letrerito Vale vale En París Que está entrenando Está entrenando Sus artes de De robar sigilo Correcto Conoce a una mujer Hermosa y seductora Que es una maestra Del robo Si 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 Pues a mí Esta Esta grapa O sea En general O esta historia en general La primera Me leí la primera Y dije Bueno no está mal La segunda Estaba como Yo decía Uy Estoy como No sé Pero a partir de la segunda Oye Me ha ido mejorando Grapa a grapa Me ha ido mejorando Porque Esta tarde Lo estaba hablando Con un amiguete En En la comixaría Y Que Le decía Hostia Es que esta Han conseguido Que cada grapa Sea una historia O sea Tienen un 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 hilo Conductor ¿No? O Una cosa central Pero Cada Cada grapa Es una historia Que Te lo dejan Cerradito Y Bueno Te entretiene Muy bien Aquí Zardaski A topísimo O sea O sea Que El dibujo Jean Domenico Os lo he dicho bien Y no se me ha trabado la lengua Lo he conseguido Esta tarde Parecía No daba ninguna Y lo tenía adelante Y yo Este tío Este tío Aquí Que dibuja muy bien No A ver Está Está muy chulo A ver No has llegado Yo es que Yo he parado Porque imagínate Que yo En la serie de Batman Me voy a tener que leer Voy a empezar a leer Me esta Que es de Mira Agosto del 21 Ostras Que es antes de Frontera Infinita Que Y tú has que haberlo dicho Voy a intentar ponerme Primero al día Sí Voy a intentar ponerme Al día ¿Sabes? Bueno No pero Y luego Y luego continúa Pero esto está fuera De continuidad Como quien dice O sea Ya pero Como Sí Así que está Pero como luego Va a tener que ver Algo del Batman De Ahora 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 te vengo yo A esto Ahora te vengo yo A esto Porque Claro Yo me estaba leyendo A esta Zardaski Aquí Zardaski Mola mucho Sí Para los colegas Claro Ya me quedaban Dos números Y vi que empezaba Esta de aquí Esta de aquí Batman Con Es la regular Empieza en numeración nueva Uno Con Zardaski Con Jorge Jiménez Y Belén Ortega Dibujazo de los dos Tanto de uno Como del otro Y Zardaski En muy buen nivel Y claro Yo decía Hostia pues Va a tener que ver Si y no Si y no Porque claro Aquí En esta Tenemos Al Batman Recién Que se les Que han asesinado A sus padres ¿Año cero y medio? Sí Podríamos decir Sí Perfectamente Un cero y medio Porque Estamos viendo A cada grapa Como va Perfeccionando Sus habilidades Y como su Carácter Se va Se va forjando Para acabar Conociendo A un Batman Al Batman ¿No? Por ejemplo La anterior a esta La anterior a la 8 Toca tema No te hago mucho Spoiler Toca tema Magia ¿Vale? Aquí Toca tema Un poco más De cabeza En otra Toca más Las habilidades De robo Sigilo En otra Las habilidades De cuerpo a cuerpo O sea Está bien por eso Porque son pequeñas historias Sí que te van evolucionando Y te va cogiendo peso Entonces Ya te digo Está muy bien llevada Yo la disfruto mucho Son O sea Está muy bien La verdad que sí Y lo que venía Era esto Que entonces Entiendo que tampoco Estás metido aún Me queda Te queda La vida Agosto 21 Agosto 22 Sí 15 17 17 18 He hecho grafas Ostras Pues A ver Aquí Tenemos eso Que teníamos el 0 y medio Te dejo un minuto Así Así no me No me Spoileras Vale Vale Perfecto Y yo pondré aquí Ahora Perfecto Vale Vamos a hacer así Lo vamos a bajar aquí Hola ¿Qué tal? Entramos en zona Semi-spoiler De este nuevo Batman Este Batman 1 De Zardaski Y ¿Qué os puedo decir? O qué os estaba diciendo ¿No? Empieza una nueva era Si tenéis miedo Que necesitáis Esta Para empezar esto O empezar O seguir Porque esta es la regular No le tengáis tanto miedo Porque es esto Esto es lo que estábamos diciendo Es un año 0-5 O por ahí A no ser que las Dos últimas grafas Que queden Me hagan un giro estupendo Y luego me lo enlacen con esto Pero aquí encontramos A un Batman Más mayor Aquí encontramos Ya no No es un año aún No es un año 1 Yo tenía Miedo de que fuera un año 1 Pero no es un año 1 Por suerte Nos encontramos En esta grapa A un clásico Empieza muy potente Zona spoiler Aviso Empieza muy potente Nada más A la primera página Encontramos una imagen Muy potente De los Jokers Pero No se centra en los Jokers Se centra en otro En otro villano También Muy característico Que es Que es Cobblepot El pingüino Es que tengo miedo De que me venga Micle Y le spoile Y me oiga por aquí Por el micro Pero Es aconsejable Es muy aconsejable Tampoco ¿Qué os puedo explicar? Pues bueno Pues que Tenía un plan Simplemente os diré Que está A muy buen nivel Me ha dado Muy buenas sensaciones Seguiré leyéndola Cuando ya tenga Dos o tres Leídas Que pueda ya Explayarme Un poquito más Entramos un poco Más en la vida ¿De acuerdo? Lo dicho Mira Tenemos aquí ya El señor Micle Muy buenas señor ¿Qué tal? Vale Espero Espero que no hayas Tampoco no he explicado mucho He divagado mucho Ha estado Este cabrón Me ha hecho poniéndome al día Y ha divagado mucho No ha explicado nada Pero he explicado lo importante Que es de Zardarsky Que es de Jorge Jiménez De Belén Ortega Y que está muy bien Y que no tengáis miedo De seguirla Aunque no hayáis leído Batman el caballero Porque Es perfecta Tú sabes Quién es Batman Aunque aquí Le den su personalidad O sea Le den una personalidad propia Tú sabes Quién es Batman Tú sabes Quién es Los diferentes villanos Que pueden ir apareciendo Has visto Como lo he hecho Para no decirte nada Ya la gente Ya la gente Está viendo el vídeo Y ya la Medio oído Pero bueno Pues lo dicho Que sabiendo eso Te puedes meter Tranquilamente Y disfrutarlo Y aquí están Son las cuatro Porque ya tenía leídas La casita del lago Que ahora De aquí La semana que viene Creo Sí Bueno No sé cuándo Voy a subir esto Si me da la vida Lo subo este fin de semana Quiero decir hoy Estamos hablando No 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 ¿Para qué subirlo? Si ya está subido Es el directo Es el directo Es el directo Darle a like Suscríbete Pero bueno Pues eso Que la casita del lago Que Ha de Ha de estar ya La última grapa De Que ya la gente dice Que es el El último ciclo Más o menos El último de la primera De la primera sesión Luego continuará Correcto O sea que Muy bien Muy bien Muy bien No tengo yo más grapas ¿Tienes alguna grapa más? Claro Ah bueno Por fin Al tercer intento Llegó a mi libero Sin tener esto todo hundido Bien Tener la grapa todo hundido Ostras Y me la he leído ya Entonces Resumen Fácil Dibujo de 10 Guión de 5 Edición de 1 O sea En fin Aproveite Pero esta ¿Qué número es? Es la última La 6 Ah es la 6 Es que sabes Que me ha pasado a mi Con la 6 Que una vez leído todo A mi me da la sensación Me ha gustado O sea Como conjunto Me ha gustado más Que como grapa a grapa Porque grapa a grapa A mi me da la sensación Que no avanzaba Sí O sea La 2 y la 3 Creo que son No avanzan Casi nada Sí Que avanza Avanza muy lento ¿Sabes? Muy 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 lentito El tema Pero una vez Que ya te lo lees todo Que ya te plantean Lo podemos decir Spoiler Cartelito Espérate 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 Lo tienes Lo tienes a mano ¿No? El 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 Vamos a ponerlo aquí en grande El El Una vez que nos presentan esto Que ya te lees Toda la Toda la grapa Y ves Que vienen cositas Y tienen muy buena pinta Pues A mi me ha agradado Mucho más La historia No llega a tener esto No llega a tener esto Y no Y como que Se me queda en Ah ¿Sabes? Un poquito Bueno ¿Qué se le va a hacer? Pero bueno Hemos cerrado una serie En Vicle Correcto Que da más ilusión Que leerla Sí 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 O sea Estupendo Cerrado Una Una más cerrada Y yo he empezado La regular O sea que Empiezo una Y Acabo Yo Te digo Yo La primera historia Parte de segunda Pensaba que iba a ir Por una zona Sí Una cosa Y luego Aparecen unos personajillos Y se va todo Y dice Ostras Esto no es lo que pensaba Esto va a ser la típica De toda la vida Como que hemos visto 200.000 millones de veces Del malo que no es tan malo Que es bueno Que tiene corazón Y que cuida A los pequeños ¿Sabes? Sí Y que lo libere Los potajes de los malos malvados Esto ya hemos visto 200.000 personas La verdad que sí Y luego Claro Como te esperas eso Y como no Tampoco no se explayan mucho O sea no se alargan mucho Te quedas como Vale Sí Te quedas como Es lo que ya sé Y encima No me lo desarrollas Claro Pero esa sensación En la sexta Es cuando ya Desde la primera página Ya te dicen Que esto Esto es algo Metido dentro de algo Correcto Y ya Y donde toda la vaga Te lo van enseñando 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 Hasta ya al final Que ya ves Que eso se resume En esta fantástica rústica Casa Esa Esa No me la he podido O sea No me la he podido Esta no me la he leído Unió Pero ya Lo ves Y van a hablar Sobre el job Verso este Que enseñé antes Esto es Esto es un catálogo Es un catálogo Entonces Posiblemente También Como que Lo puedes coger Como que no ¿No? Básicamente ¿Qué quiero decir? ¿Por qué? Aquí te hablan De los 5, 6 o 7 personajes Con sus guionistas Claro Entiendo yo Que aquí Te empiezan Porque claro Al final Haciéndote el esquema En el Gager La última Que tienes El Todo el universo Este Que nos quiere plantear En esta Pues te desarrollará Un poquito más Entiendo yo Digo yo O sea que Bien Si Ya está Ni tan mal No También Bueno Bueno Y ¿Y qué más Tenemos de grapa? Yo creo que no Puedo hacer De buena cara A ver Yo de grapa Americana Me estoy leyendo ahora La espada de Arrael Ah ¿Vale? ¿Y qué tal? Los dos Tres primeros El detenido Más o menos Más o menos Esto Te coge Al personaje De la etapa De Tinium En Detective Comics Más o menos Que lo veías Ahí en la familia Sí A partir de ahí Te hace una Visión Y todas Se nos retira Al monasterio Y a partir de ahí Pues lo típico De este personaje Con los templarios Con la orden De San Dumas El misticismo Y ya está Entretenida Esto no creo Que llegue a España ¿Verdad? No En TPB Nos llegarán Los recopilatorios Estos de temporada No creo Ya no los están haciendo ¿No? Ya se han bajado Ahora se están centrando Todo su potencial En los pocket Pero esto Yo esta grapilla No creo que Ya Que llegue aquí a España Y la última grapa De todas Sí A ver Una grapa falsa Es que es una revestica Ah bueno Claro No lo he pillado yo esto Esta vez Que es la La viga jurásica Sí Ah No, sí Mentira Tengo Creo que tengo una Sí Espera Que la hacemos un poquito En grande Va Hago así Hago así Hago así La grapita jurásica Que está metida Dentro de la revista ¿No? Sí Sí, sí Donde Podemos ver Nuestros personajes favoritos Pero ¿Te llama? Sí A mí A mí A mí Lo más guapo Es el Batman Con el Robin Que es el humano Esto me recuerda A una película De dibujos animados No sé si se acuerdan Del dinosaurio Con el niño Esto me suena igual Sí Sí, sí, sí Es igual El niño ahí Que se comporta casi Como una betécica A ver Es curiosamente Ver la Wonder Woman Ver a Superman ¿Vale? Sí Pero A ver Son 50 céntimos Para adelante ¿Sabes? Claro Pero Si esto costara Los 250 Que creo que costaría Pero Pero como anécdota ¿No? Como leer un poco Tal Pero hacer Bueno A ver Es respetable Cada uno Tiene sus rollos Y sus Claro A ver A ver Todo el mundo sabe Que yo no he podido Soy la única persona Posiblemente Que vea este vídeo Que no ha podido Terminarse Predicador Porque al tercer o cuarto Ya me parece bastante Pérdida de tiempo Y no pasa nada Y no pasa nada Y es que no pasa nada Y es más Tengo una cosa aquí Que la voy a poner Que ya que Ya que lo estamos haciendo aquí Lo pongo Y Y así no lo de buscar Lo tenía yo por aquí Aquí está La guarida del cómic No se hace responsable De ninguna opinión O comentario De los aquí presentes Esto es un entretenimiento En ningún caso Queremos crear cátedra De estos cómics Muy mal O sea Me engañas Y luego No te suelices Y me apoyas Me parece muy mal No Pero me refiero Que Cada uno de aquí Tiene sus gustos Sus cosas Y no pasa nada Y Una aura Este considerado Una aura maestra No significa que te guste Simplemente que Es más fácil Correcto Correcto Es que es eso Es que es eso Básicamente Tengo también otro Aquí otra cosa Esto Tú no lo has visto Tú no lo has visto Porque es una cosita Que estoy yo ahí Preparando Puedo hacer a todos Un pequeño Spoiler Spoiler O incluso No sé si lo cortaré esto O sea Te lo enseño a ti Y ya Esto Yo te digo eso ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué mola? Ahora me has dejado integrado ¿Eh? ¿Qué mola? ¿Qué ha molado, eh? Pues Creo que no lo voy a enseñar Lo cortaré Aquí Hola, ¿qué tal? He hecho un corte Y no os lo he enseñado Al final A final de mes Lo veréis Un poquito Bueno, bueno Pues Aquí lo tenemos Hemos hecho Un pequeño repasito De nuestras grapas Nos hemos puesto al día Nuevo melón Lo que nos ha traído También Minkle Ahí en americano Y también Que Vamos en algunas Al día Esta está guapa Y Y nada Lo dicho Que Mundo grapa Hoy Un poco diferente Eh Acompañado Hemos hecho así Una charleta Un poquito Y Poco más A ver La semana que La semana que viene La semana que viene Tenemos Eh No en La Guardia del Comic Pero sí En Club de Frikis Miércoles Noche Temptica Vuelve la ruleta Que lo sepáis A 10 de la noche Ruleta siempre es bien Siempre es bien Entonces Preparad los cuchillos Preparad temas Si se os ocurre algún tema Cuando estéis viendo este vídeo Si me da tiempo a subirlo Antes de la noche Temptica Os animo A que Si no me lo dejáis Aquí en comentarios Os pongáis conmigo Contacto Por Telegram Por Twitter Y me digáis Oye este tema Y yo me lo apunto Y lo ponemos A ver si la ruleta decide Y nada Y poco más ¿Qué tal? Que te ha parecido El mundo grapa Bien Bastante bien Repasas nuestras grapillas Al final Hemos coincidido en varias Si Coincidimos en varias Lo bonito también Es cuando podemos Hablar un poquito de ello Y como también aquí Pues ponemos Zona Spoiler Y ala Y a tomar A tomar vientos Y hablamos Claro Pues nada Poco más Un saludo Y hasta la próxima Y hasta la próxima Chao Nos vemos Chao Suscríbete Dale a like Anda Dale a like